¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy día un día especial y estoy en el templo, en el templo de la comida chilena, acá en el sector de Yoyeo, en nuestra comuna de San Antonio. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy día se celebra el Día de la Cocina Chilena. Recuerdo que en informativos anteriores, en este día estuvimos visitando la picada del Checo, ahí con las mejores cazuelas. Hoy día quisimos conocer la receta de la carbonada. ¿Y dónde estoy? Ustedes se preguntarán. Bueno, me encuentro en un lugar que es muy típico de nuestra zona. Mucha gente, y sobre todo adultos mayores, diariamente vienen a almorzar. Es parte de su casa y muchos adultos mayores que viven solitos y vienen acá a disfrutar de la comida chilena en los almuerzos, que por ejemplo son cazuela de vacuno, cazuela de pollo, empanadas a los fines de semana. Y hoy día, día lunes, carbonada. ¿Dónde es? En el Círculo de Carabineros en Retiro, que está ubicado en Avenida Providencia 088. Y estoy acá con la maestra de cocina, Vanessa Mesa. Gracias por recibirnos. También al administrador que no se encuentra, pero nos dio el permiso para poder conocer los secretos de la carbonada. Cuéntanos, Vanessa, la preparación del menú de hoy día. Bueno, hoy día tenemos carbonada. Consiste en que lleva las papitas, el zapallo, el protoverde, la carne, el fideíto, acelga, le echamos los condimentos. ¿Qué condimentos lleva? Si se puede saber. Yo soy poco orégano, orégano, pero la nada misma. No me gusta mucho el alineo en las comidas, pero le da su toque, digo. ¿Qué más son los preferidos acá, los platos de los comensales que a diario vienen? Bueno, está la legumbre, el poroto, la cazuela de ave, de vacuno, o sea, el charquicán, tallarines. Esas cosas. Fin de semana las empanadas. Eso cuéntanos un poco los fines de semana, que también es típico de la comida chilena. Sí, para ir a empanadas de marisco, de pino, camarón queso, de queso. Eso, hay carne al jugo. ¿Y cuál es el valor de las empanadas? 1.600. ¿Y cuáles son los horarios que ustedes atienden generalmente? De las 12 hasta 4 y media, más o menos días de semana. El fin de semana igual, 4 y media, 5. ¿Y se llena acá? Sí. ¿Muchas familias vienen? Sí, muchas familias, niños, adulto mayor. Sí, viene. Oye, no les digo el olor acá que hay, sobre todo el olor ahí al perejil, después que se pone sobre y adorna y le da un gusto exquisito a nuestra carbonada. Y bueno, quiero contarles que el menú a diario acá de comida chilena, típica, típica chilena, tiene una entrada y aquí están listas las entradas para los comensales que ya van a empezar a llegar. Miren, lechuguita, limón, mayonesa sobre un trozo de arrollado. Esquisito, típico acá de nuestra comida chilena. El menú trae bebestible, trae postre, obviamente el plato de fondo. Mira, ahí va a servir la carbonada. Así se sirven los platos acá en el Círculo de Carabineros en Retiro, en Avenida Providencia 088, pleno centro de Yoyeo, San Antonio. Miren, qué exquisité. El olor ni le digo. El aroma exquisito a esta carbonada. Y quiero contarles que el día 15 de abril se estableció desde el año 2009 como el Día de la Cocina Chilena, cuando por decreto presidencial se eligió este día, la fecha que se reconoce la historia de nuestra gastronomía en Chile, lo esencial que es nuestra cultura y también patrimonio. Un dato importante sobre la historia de nuestra gastronomía chilena es que antes de despertar este apetito, que acá se despierta inmediatamente, hay que saber de dónde viene la comida chilena, la comida que acostumbramos a disfrutar a diario. Según algunos trabajos de historia, es el resultado de la fusión de tres tradiciones culinarias. La primera es la cultura indígena que aportó las materias primas y los ingredientes esenciales como el maíz, la papa, el poroto, el zapallo y el ají. Luego los conquistadores también fueron parte, digamos, de esta fusión, una serie de productos y técnicas que en la época colonial dieron origen, por ejemplo, a la cocina mestiza y ya posteriormente en el siglo XIX se incorporaron nuevas recetas procedentes de la gastronomía europea y específicamente la cultura francesa. Toda una fusión es lo que tenemos nosotros en la comida chilena. Exquisito un buen dato que quisimos darle para que hoy día celebre con gastronomía chilena este día tan importante que es el día justamente de nuestra gastronomía. Les recuerdo entonces este buen dato que les hemos dado y quisimos venir a conocer un lugar que es tradicional de nuestra comuna, donde es el centro habitual para poder disfrutar de la comida chilena, no solamente la semana, sino que también los fines de semana con las exquisitas empanadas que nos decía Vanessa. Vanessa, ¿tú crees que la comida chilena se mantiene o se ha perdido fusionándose con más comidas que vienen también de la mano de la migración? No, la comida chilena yo creo que está ahí, de las primeras. Sí, no, sobre todo las cazuelas, eso no se va a perder nunca. ¿La cazuela? Porque nos decían por ahí también fuera de cámara que la cazuela de vacuno es la lidera. Sí, no cambia. ¿Y cuál seguiría después según el ranking de acá? La de AVE podría ser. ¿Siempre la cazuela? Siempre la cazuela, lo que es caldo, la carbonada. Nos gusta el caldo, a los chilenos. Sí, ahora aquí viene el invierno. Ya, pero en verano igual se vende la cazuela. Sí, igual la cazuela, igual el consomé todos los días, el caldito. Bueno, muchas gracias. Un buen dato que quisimos compartir entonces. Por ejemplo, si querés disfrutar de este rico menú, un aroma exquisito. Hoy día hay carbonada, la entrada, como le decíamos, ensalada con un trozo que se ve bastante apetecible de arrollado con un poquito de mayonesa, 7 mil pesos, más el bebestible y también el postre y seguramente una buena conversación acá en el Círculo Carabineros en Retiro, en Avenida Providencia 088, celebrando el Día de la Cocina Chilena.